De los bendiga hermano, antes de entrar a la alabanza quiero leer una porción de la Biblia que se encuentra en Jeremías 17, de 7 al 8. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así que pongamos siempre nuestra confianza en Dios, no importa las dificultades, no importa lo que veamos, siempre debemos de estar confiando en Dios y agradecidos, porque podemos levantarnos todos los días y respirar y a Él sea la gloria. Así que esta primera alabanza se llama Cristo dentro de la luz. Cristo dentro de la luz Jesús, te adoramos aquí, estamos aquí, ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Ven Jesús y toma tu lugar Cristo dentro de la luz Cristo dentro de la luz Cristo dentro de la luz Te adoramos aquí, estamos aquí, ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Como siempre tú será. De la luz Todo de la luz Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Ven Jesús, toma tu lugar Cristo, te enamoramos Te adoramos a ti Estamos aquí, ante tu presencia Tu nombre es alto, todo lo que siempre será Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Ve Jesús, que toma tu lugar Ve Jesús, que toma tu lugar Ve Jesús, que toma tu lugar Y la próxima alabanza se llama Los que confían en Jehová Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se encarga Sino que permanece Para siempre Oh, me cruzaré Que el monte está alrededor de ella Así Jehová Está alrededor De su pueblo Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se puede Sino que permanece Para siempre Oh, me cruzaré Oh, me cruzaré Oh, me cruzaré Tiene montes, arrededor de ella Así Jehová Está alrededor De su pueblo Quiero descansar Quiero descansar Y a su mansión Cristo me guiará Si el sol llega a escurecer Y no brilla más Yo igual confío en el Señor Él me va a cuidar Él me va a cuidar Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece Sino que permanece Para siempre Oh, me cruzaré Él Tiene montes, arrededor de ella Así Jehová Está alrededor De su pueblo Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece Sino que permanece Para siempre Oh, me cruzaré Tiene montes, arrededor de ella Así Jehová Está alrededor De su pueblo Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar Y a su mansión Cristo me guiará Si el sol Si el sol Llega a oscurecer Y no brilla más Yo igual confío en el Señor Que Él me va a cuidar Quiero descansar Quiero descansar Y a su mansión Y a su mansión Cristo me guiará Si el sol Llega a oscurecer Y no brilla más Yo igual confío en el Señor Que Él me va a cuidar Yo igual confío en el Señor Que Él me va a cuidar Yo igual confío en el Señor Que Él me va a cuidar Hasta aquí esta parte Ya las bendiga Quiero descansar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bendice. No debo. No debo. Gracias por ver el video. Amén. 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 Y claramente en esos capítulos 37, capítulo 39, cómo la vida de José llegó delante de Potifar como un esclavo y él lo compró. Y dice la Escritura que inmediatamente ahí podemos encontrar cómo Dios comenzó a trabajar con él. Estamos hablando de un joven de 17 años que fue vendido por sus hermanos. Un joven de 17 años que fue llevado a otra tierra que él no conocía. Y estando en esa tierra que él no conocía y estando en la cárcel varias veces, antes de llegar a ser lo que fue puesto por Dios, José experimentó las vicisitudes y las situaciones más terribles que cualquier hermano pueda tener en su mente. Estaba llevando a cabo todo esto en que él pensaba que sus hermanos lo habían vendido. En que sus hermanos lo habían echado a una cisterna y lo llevaron lejos de su tierra. Pensaba en su padre. Mientras tanto sus hermanos acá le decían a su padre que una bestia del campo lo había matado porque le entregaron la túnica de colores llena de sangre. Y esto fue una tristeza inmensa para la vida de Jacob, la vida del padre de José. Pero es interesante que usted me acompañe al capítulo 39. En el capítulo 39 donde está como uno conoce la bendición, por qué José pasó toda esta situación inmensa y prevaleció. Por qué José pasó todas estas vicisitudes que es difícil y prevaleció. Hay cinco porciones en las escrituras en este capítulo 39 que a mí me llena de bendición y es lo que yo quiero traer a ustedes en el primer paso que vamos a hablar de José. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 39 del Génesis. Luego vamos a leer el versículo 3. Luego vamos a leer el versículo 5, versículo 21 y el versículo 23. Comencemos con el versículo número 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo número 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El verso número 5. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Verso número 21 de Génesis capítulo 39. Verso 21 dice, pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el verso número 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía Jehová lo prosperaba. Lo que hacía Jehová lo prosperaba. En estos versículos, cinco versículos que yo leí, hay una frase que es la clave de la vida de José. Y es que Jehová estaba con José todo el tiempo. Jehová estaba con él. Lo vemos en el versículo número 2, el versículo número 3, el 5, el 21 y el 23. En el 21 y el 23 habla dónde estaba José. ¿Dónde era que estaba José? En la cárcel. José se dio cuenta, déjame decirte, esto era de asombro en la vida de José. José sabía que todo lo que él hacía prosperaba y era de bendición a otros. Él sabía y él entendía que quien estaba con José era el mismo Dios que está contigo y que está conmigo. En este proceso que estamos pasando nosotros, en este confinamiento, amados hermanos, tú y yo tenemos que entender, así como entendió José, así como pudo entender totalmente la vida de José, porque encontramos en el capítulo 45, el verso número 8, cuando José le dice a sus hermanos, después de José haberse declarado, identificado, le dice que quien lo puso ahí, quien lo trajo ahí fue Dios, no fueron ellos. Este es el proceso que pasó José. José estuvo en la cárcel cuando fue vendido, luego estuvo en la cárcel cuando la esposa del potifar lo acusó falsamente, lo metieron otra vez en la cárcel. Y me dice la Biblia, me reitera la palabra de Dios, que Jehová estaba con José siempre. En otras palabras, amado hermano, hermana, en Cristo, amigo que me escucha, en este confinamiento, en este proceso, en este lugar que estamos todos y en nuestros hogares, que se nos ha quitado todo, ir a moles, ir a playa, ir a viajes, Dios nos los ha quitado todos para que estemos en nuestro confinamiento, en nuestros hogares, para que pensemos que sin Él nada somos. Necesitamos la presencia de Dios siempre en nuestras vidas. Cuán fascinante nosotros dejábamos a Dios. Cuán fascinante nosotros decíamos, hoy no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que hacer muchas cosas. Dios puso a José en la cárcel para que José aprendiera como David aprendió a depender totalmente de nuestro Dios. José no se puso a lamentar que sus hermanos lo vendieron. José no se puso a llorar, a tratar de suicidarse porque estaba en un lugar. No trató, no, no. José se mantuvo como dice la Biblia en el libro de los hebreos. En el libro de los hebreos hay una frase que el autor de los hebreos utiliza en el capítulo 11 de los héroes de la fe, que esta gente se mantuvieron como viendo a la invisible. En otras palabras, José sabía que en su proceso difícil Dios estaba con él. Hermano, en nuestro momento difícil Dios no nos ha abandonado. Dios está a nuestro lado. Fíjense que está tanto a nuestro lado que Dios ha guardado mi vida, ha guardado su vida, ha guardado la vida de nuestros familiares. No es así, no es así, amado hermano, no es así a mi voz que me escucha. Dios está cuidándonos, Dios está protegiéndonos, Dios está haciendo como hizo en la vida de José. Y vemos un José que luego al final dice la Escritura que se reveló a sus hermanos y les perdonó y tramadó a su padre, conoció a su padre, conoció toda la parentela y Dios dijo José de una manera increíble. Lo que yo quiero decirte para finalizar con José, que al finalizar esta pandemia, al finalizar este confinamiento, tú y yo tenemos que ser mejores cristianos. Tú y yo tenemos que ser mejores creyentes al único Dios verdadero, a nuestro Salvador Jesucristo. Que no se te olvide eso, José creyó más en Dios luego que pasó por todo ese confinamiento. Es interesante ver en la vida de José, hay mucho que hablar de la vida de José. Pudiéramos estar aquí días, semanas hablando solamente de José, pero quiero traerte esto porque estamos en este tema de hombres que Dios nos permitió que fuesen a confinamiento, en cuevas, en cárceles, José fue uno de ellos. Pero José fue de ese hermano, de todo lo que yo he hablado, quiero que te acuerdes que en toda la vida de José, en todo el proceso difícil, tedioso, inverosímil, estuvo Dios con él. Según la persona que yo quisiera hablar de es de la foto del pago. De la foto del pago rápidamente viene a mi vida esta preciosa expresión cuando Pablo dice, regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados. Es una expresión que aparece en una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Un hombre que está no tan solamente en la cárcel o estuvo muchas veces en la cárcel, pero un hombre que nunca después de la última vez que fue encarcelado, nunca más volvió a ser libre porque fue llevado a ser decapitado y murió por la causa de Cristo. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en su confinamiento, en la cárcel hizo muchas cosas. Yo quiero hablarte rápido en varias cosas que vamos a ver en el libro de los hechos, no lo vamos a ver en ninguna de ellas porque la tomaría muy mucho tiempo. Estamos hablando, estoy haciendo hermano una recopilación de este gran hombre de Dios como lo fue José. Porque vuelvo y digo hermano, son días que podríamos estar hablando de José y son días que podríamos estar hablando de la foto del Pablo. Pero vamos a ver qué nos enseña Pablo desde su confinamiento. Mira, interesante ver, vamos a empezar varias cosas. Yo se la voy a leer leyendo y usted va escuchando y si la está escribiendo, la puede escribir, si no, como esto es una grabación, la puede dar para atrás, o ir para frente y así lo puede hacer. Primeramente, ¿qué hizo el apóstol Pablo desde su confinamiento? Declaró el evangelio ante reyes y gobernantes. Eso lo vemos en Hechos capítulo 22 al capítulo 26. El apóstol Pablo desde la cárcel le habló a gobernantes y le habló a reyes. No tan solamente hizo esto, sino que usó su encarcelamiento. Él utilizó su encarcelamiento para poder ir gratis a Roma a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Hechos 25, 26 y 28. Cuando Pablo fue encarcelado y fue llevado a Roma para que fuese allá juzgado, pero a la misma vez el apóstol Pablo predicó la palabra. En tercer lugar, alentó a una tripulación en un naufragio hablando del poder de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 27 de Hechos, cuando el apóstol Pablo iba en una nave, en un barco que fue llevado en su carcelamiento a otro lugar y la nave naufragó. Y el apóstol Pablo predicó la palabra y no tan solamente con el poder de Dios hizo que los tripulantes, ninguno de ellos se muriese, se ahogase, sino que a la isla donde él fue. En número cuatro, él le testificó a todos ellos demostrando el gran poder de Dios. Cuando un momento dado, estaban al frente de una hoguera, al frente de un fuego. Y dice la Biblia que una serpiente mordió a Pablo y los habitantes estaban esperando que Pablo se hinchase y muriese, pero no murió. Y lo dieron por dioses. Y Pablo comenzó a predicar a Jesucristo y alcanzó todas estas vidas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también ganó a soldados, a príncipe, en Roma, de la casa de César para Cristo. Eso lo vemos en el libro de Filipenses. No tan solamente el apóstol Pablo hizo esto desde la cárcel, sino que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel por lo menos seis epístolas. Escribió Colosenses, escribió Efesios, escribió Filipenses, Filemón y Timoteo. Esto lo escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. Ganó un esclavo para Cristo en la cárcel. Este está hablando de Filemón. Ahí es donde sale la cristola de Filemón. Pablo ganó este hombre en la cárcel y fue útil a otra persona porque Pablo lo ganó para Cristo. No tan solamente ganó a este fugitivo, sino que también en Hechos capítulo 16. En la cárcel, el apóstol Pablo ganó a un carcelero y a toda su familia. Esa es la expresión que encontramos cuando dice el apóstol Pablo que eres el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo hizo el apóstol Pablo en su confinamiento. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo en su confinamiento? Disipuló, enseñó en su celda cuántos venían a él. Eso lo encontramos en Hechos 28, versos 17 al 31. Toda la persona que iba a ver a Pablo, sea un romano, sea un soldado, sea quien sea, el apóstol Pablo siempre testificaba desde su confinamiento. ¿Qué más encontramos y aprendemos del apóstol Pablo? Disipuló, hermano. Estoy hablando de un mensaje en minutos que puede ser en días, en semanas, en meses. Sigo leyendo. Fue impulsado con su testimonio a crecer y a testificar a otros para que predicasen a Cristo. Filipenses 1, 14. Cuando Pablo dice desde su cárcel que estos testifican sin temor, Pablo siempre los impulsaba. Prediquen a Cristo. No dejen de hacerlo. A pesar de que yo estoy pasando por lo que estoy pasando, sigan testificando de Cristo. El apóstol Pablo lo hizo. Eso animó y fortaleció a muchas iglesias. Mantuvo un ministerio de oración desde la iglesia, desde la cárcel. Y el apóstol Pablo mantuvo, animaba a iglesias, le escribía a las iglesias y tenía un ministerio en las iglesias, motivando a las iglesias a orar. Mantenga esto en su mente. Porque esto es lo que nos enseña Pablo, lo que hizo desde su confinamiento. No tan solamente hizo eso, sino que fortalecía a los cristianos a tener una intimidad con Dios desde la cárcel. Todas estas cosas encontramos que hizo el apóstol Pablo desde la cárcel. Ya el apóstol Pablo, cuando escribió la epístola a Timoteo, ya era su última epístola. Fue lo último que el apóstol Pablo escribió. Pablo escribió esta epístola para motivar al joven Timoteo a seguir adelante. Y mira lo que él escribió a Timoteo. Y con esto estamos ya casi finalizando. Miren lo que dice el segundo de Timoteo, capítulo 4, versos 5 al 8. Segundo de Timoteo 4, de 5 al 8, dice, Pero tu sesorio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo esto a Timoteo desde la cárcel. Le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, hermano, hermana, soportemos las aflicciones en nuestro confinamiento. Verso número 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi pantina está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor juez justo en aquel día. Y oiga bien eso, hermano. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman tu venida. El apóstol Pablo nos dice a nosotros. El apóstol Pablo desde su confinamiento le dice, No dejen de ser agradecidos, no dejen de pelear la buena batalla de la fe, no dejen de soportar y no dejen de esperar que Cristo viene pronto. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas lo escribió el apóstol Pablo desde su confinamiento. El apóstol Pablo cada vez que pasaba por cárceles, Dios le mostraba más su gloria, le mostraba más su gracia, lo fortalecía más, lo ponía en gracia. El apóstol Pablo era un hombre que Dios lo utilizó poderosamente desde un confinamiento, así como utilizó José, también utilizó el apóstol Pablo. ¿Qué podemos aplicar de estos dos hombres de Dios a nuestra vida? Vea esto. En primer lugar, así como José y Pablo tenían claro que Cristo obró de acuerdo en ellos por la relación que ellos tenían con Dios. Ellos pudieron entender qué estaba pasando en sus vidas por la relación que ellos tenían con Dios. Pero es interesante, hermanos, si tú y yo no tenemos una buena relación con Dios, no nos vamos a dar cuenta el porqué de las cosas. Va a estar la queja predominando, va a estar las incógnitas predominando, va a estar allí, todo allá, todo lo que no sea Dios va a estar predominando. Pero como estos hombres tenían una buena relación con Dios, ellos decían, no, yo sé que Dios va a obrar a favor mío y Él va a hacer lo que bien Él parezca. Segunda cosa que podemos aplicar de José y de Pablo, todos podemos vivir una carrera cristiana, todos podemos pelear por una vida de servicio. Ahora, oigan bien esto, si dependemos del Señor Jesucristo, y de su fuerza, si tú y yo dependemos en este procedimiento, en este confinamiento, yo dependo de Dios, yo estoy guardado por Dios, así como José y Pablo esperaron y dependieron en Dios, Dios te va a dar una gran condición. Por eso, hermanos míos, tú no puedes dejar de depender de Dios. ¿Qué más podemos aplicar de estos grandes hombres de Dios, tanto de José como de la foto y Pablo? No, ningún problema es más grande que un corazón consagrado a Dios. Ningún problema es tan grande como un corazón consagrado a Dios. José y Pablo eran hombres que estaban consagrados a Dios. José sabía lo que él era, en dónde estaba, que estaba pasando lo mismo que la foto de Pablo. Y un corazón, como yo acabo de leer, un corazón es más grande que cualquier problema. Hermano, mire esto que yo oí hace unos minutos, antes de venir acá a grabar este mensaje. Escuché a alguien que dijo, tú eres más grande de rodilla que cuando estás de pie. Tú eres más grande de rodilla que cuando estás de pie. Es inverosímil, dice mi mente, dice, bueno, si yo me, yo mido 5 o 10. Si yo me arrodillo, mi lógica me dice que voy a medir 4 o 5. ¿Y cómo es que yo soy más grande de rodilla que de pie? Porque, obviamente, cuando tú tienes una buena relación de Dios, con Dios, perdón, y te pones de rodilla, tú serás bendecido y vas a ser grande porque está ante los pies del Maestro. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en último lugar, dentro de esto, José y Pablo hicieron sus declaraciones. José dijo, Dios me preservó. José, al final de habersele revelado a sus hermanos, José le dijo, quien me ha preservado ha sido Dios. En este confinamiento, Dios te va a preservar. Dios me va a preservar. Dios va a cuidarme. Dios va a protegerme. Acuérdense, hermano, lo hemos dicho una y otra vez. Salmo 91, 10. Él no va a permitir que ningún mal toque nuestra morada. José declaró y dijo, Él ha preservado mi vida. Él pudo haber sido asesinado. Él pudo haber sido envenenado. Él pudo haber matado. Pero quien preservó la vida de José fue Dios para llevarnos a donde Él quería llevarlo. Y Él dijo, quien preservó mi vida fue Dios. ¿Quién va a preservar tu vida en este tiempo es Dios? ¿Qué río, hermano? Dilo. Dilo conmigo. ¿Quién va a preservar mi vida y la vida de mi familia es Dios? Dios, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la declaración que dijo José. Y la declaración que dijo el apóstol Pablo, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas fueron las declaraciones que hicieron estos dos hombres de Dios. José dijo que ha preservado su vida. El apóstol Pablo, una de ellas, porque hay muchas que el apóstol Pablo puede enseñarnos, tales como cuando dice la Biblia en el libro de Efesios, clara en fortaleción del Señor y en el poder de su fuerza. En el libro de Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo dice, el gozo del Señor es lo que nos preserva, es lo que nos echa adelante. El apóstol Pablo en Filipenses dice, por nada estéis afanosos. Y es el apóstol Pablo que dice en Efesios, en Filipenses, el capítulo 4, regocijados en el Señor, siempre todas estas expresiones. El apóstol Pablo lo dijo desde su confinamiento. Y lo más interesante es que el apóstol Pablo en su confinamiento aprendió a perdonar y aprendió a esperar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos de la iglesia bautista de Río Grande y amigos y familiares que nos están escuchando. José nos enseña que quien preservó la vida de José en su proceso, en su confinamiento, fue Dios. Dios lo preservó. Así como yo creo que Dios va a preservar mi vida, va a preservar tu vida, Dios lo va a hacer. Y el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es gracia. Yo tengo que cuidarme, es verdad. Yo tengo que usar todos los artefactos que están pidiendo que utilicen, mascarilla, guantes, tratar de no salir mucho de mi casa. Esto es parte del punto de la obediencia. Cuando somos obedientes, Dios me dice la obediencia. Pero esto no es lo que me va a salvar a mí. Lo que me va a salvar a mí es mi relación con Dios. Hermano, hermana, amigos, si tú no conoces a Cristo, el amigo que me escucha, conócele como salvador personal. Deja que él entre en tu corazón, deja que él te salve, deja que él sea el Dios de tu vida, el Señor de tu vida, confiésale y dile, Señor, el pecado contra ti, quiero que tú me salves, salva, me dame vida, y detenga entre mi corazón y perdóname. Y hermano y hermana de la iglesia Bautista del Calvario, y hermanos que nos escuchan de otras congregaciones, él preserva tu vida. No lo dudes. Aprendamos esto de José y de la culto del Pablo. ¿Quién preservó? ¿Quién cuidó? ¿Quién era lo más importante? Era Dios en sus vidas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y sigamos orando para que Dios nos dé una bendición grande y que al finalizar esta pandemia, mi deseo, mi anhelo, como pastores, que usted, hermano, venga como mejor creyente. Usted va a encontrar un pastor más dedicado, usted va a encontrar un pastor con más deseo de servirle, porque así es que Dios me ha enseñado. Pero también yo espero en el nombre del Señor que usted venga con más deseo de servirle al Señor como le estaba haciendo antes de esta pandemia. Dios te bendiga. Padre, te doy gracias. Bendice cada hermano, cada hermana y bendícelo de una manera especial. Jogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea sobre ti y nos veremos la próxima vez. Bendiciones, mantengámonos en conocimiento. Aunque mis ojos no te pueden ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí Puedo sentir tu majestad tú estás aquí tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura tu hermosura tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí aunque mis ojos aunque mis ojos no te pueden ver te puedo sentir sé que estás aquí sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor tu rostro, Señor sé que estás aquí sé que estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí mi corazón mi corazón mi corazón puede mirar tu hermosura tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tu gran amor tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí mi corazón mi corazón puede sentir tu presencia tú estás aquí 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 mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón puede mirar tu hermosura tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu gran amor tú estás aquí 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 Gracias por ver el video.